Mucha gente conoce a la persona más alta del mundo y hay innumerables programas de televisión sobre algunos de los más pesados del mundo. Sin embargo, pocos conocen a la persona más pequeña del mundo. Y esa persona ya murió y fue conocida como Lucía Zárate. Se creía que Lucía Zárate nació en San Carlos, México en 1864, aunque es bien sabido que los artistas del circo a menudo exageraban la edad de las personas pequeñas para ayudar a vender sus espectáculos al público. Nació en 1870 en Veracruz, México. Un grupo de profesionales médicos de la Universidad de Oxford visitó a Zárate en 1876 y aunque no pudieron confirmar su supuesta edad de 12 años, sí pudieron confirmar que tenía al menos 6 años a través de su desarrollo dental. Ella nació con solo 8 onzas y 7 pulgadas de largo. Se dice que creció por completo cuando cumplió un año, aunque ese hecho es controvertido. Cuando creció por completo solo medía 21,5 pulgadas de alto y un récord del libro Guinness de solo 4,7 libras, aunque a veces pesaba hasta 13 libras. Lucía viajó por primera vez a Estados Unidos en 1876 y luego debutó en Filadelfia, en The Centennial Exposition, una celebración del centenario de Estados Unidos, y fue un gran éxito. Pronto comenzó su carrera como una de las mayores atracciones de espectáculos secundarios de la época. Después de un tiempo en la costa este, Lucía se fue de gira por Europa con su familia. En quizás su parada más famosa en Europa, el 26 de febrero de 1881, Lucía visitó a la reina Victoria y a la familia real. Ella continuaría de gira por Europa y Estados Unidos, principalmente por la costa este durante los próximos 10 años. La desaparición de Lucía finalmente se produciría en la costa oeste, el 15 de enero de 1890, durante el gran bloqueo por nieve de 1890. Lucía estaba en un tren que se dirigía a un espectáculo en San Francisco, cuando su tren, después de que un tren de ganado saltara las vías, se atascó cerca de Truqui, California. Nadie se alarmó de inmediato, pero pronto quedó claro que el ferrocarril no estaba preparado para manejar una tormenta tan catastrófica y más de 12 trenes se atascaron en el área de Truqui. Debe decirse que antes de que terminara la tormenta, alrededor de 25 pies de nieve habían caído sobre Truqui. Los zárates habían traído comida especial para que Lucía comiera, pero después de unos 10 días, se quedaron sin comida y tuvieron que alimentarla con algunas de las raciones de emergencia del tren. Nadie estaba seguro de si contrajo la influencia que estaba circulando por el tren o una intoxicación alimentaria por comer la comida enlatada que recibe su familia, pero poco después de ingerirla se enfermó. Con los trenes todavía atascados y la compañía de trenes ahora teniendo que traer a más de 4000 hombres para limpiar las vías, parecía no haber fin para el tren varado y el 28 de enero de 1890, Lucía falleció. Algunos informes dicen que su muerte fue por hipotermia. Las temperaturas nocturnas se informaron tan bajas como menos 20 grados Fahrenheit. Algunos lo tienen por neumonía. Dos días después, los trenes se liberaron de la nieve y se dirigieron hacia San Francisco. Luego sus padres se dirigieron y según los informes, los agentes de aduanas los extorsionaron en la frontera a su casa en Veracruz donde enterraron a Lucía. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta mujer? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.